El Jardín Botánico en Bogotá hizo un nuevo lanzamiento de su campaña Yo Quiero Mi Árbol, que tiene como fin reverdecer a la ciudad de aquí al año 2024. Según sus organizadores, todos los ciudadanos pueden participar siguiendo algunas recomendaciones. ¡Gracias! Quienes quieran sumarse a la iniciativa pueden plantar en un espacio público institucional o privado dentro del perímetro urbano de Bogotá. Además, tener en cuenta que en el sitio de la plantación no haya más árboles a menos de 5 metros a la redonda. Establecer que el árbol pueda recibir luz en la mayoría de todos sus costados cuando crezca y que el punto donde sea levantado no presente algún riesgo de inundación. Si el espacio postulado cumple con las anteriores recomendaciones, te invitamos a que nos escribas un mensaje al correo electrónico Recuerda que en el mensaje debes de incluir tu nombre, tu número de contacto y la dirección del sitio en donde quieres que plantemos el árbol, indicándonos barrio y localidad.